¿Qué tal? Este año, el 2019, va a pasar algo con el Brexit, pero no somos conscientes todavía de la repercusión que va a tener en las empresas españolas y concretamente en las empresas dedicadas, destinadas al turismo. Mi nombre es Juanjo Abengual, esto es PlanDeEnfoque.com y analizamos los cinco factores que van a implicar del Brexit a tu empresa, a tu negocio y a tus trabajadores. Nos vemos en este especial corto, eso sí, de PlanDeEnfoque.com. ¡Bienvenido! Precisamente en el momento de grabar este vídeo, donde tenemos este documento que acaba de elaborar compañías en España, acaba de llegar una estadística que os expongo en este vídeo de PlanDeEnfoque.com, donde hablamos de negocios y también de marketing. Como veis, es una encuesta realizada por el Instituto de Directores en Estados Unidos a 1.200 empresas y es una encuesta realizada el 17 de enero del 2017 y el 19 de enero, o sea, hace muy poco, según veas este vídeo. La encuesta de estatista pregunta y dice que aproximadamente un tercero de las empresas de Gran Bretaña, de United Kingdom, consideran moverse a raíz de este Brexit. Alrededor de 1.200 empresas quieren o pretenden, informan de todo el total, si se van a cambiar o no se van a cambiar. Veamos, ¿cuáles son esos datos? Bueno, pues el 6% dicen que se van a recolocar, pero no a causa del Brexit. El 13% ya están considerándose irse, el 5% planean irse y el 11% ya se han ido de manera parcial. El 3% dice que no lo sabe y un 62% no tiene todavía ningún plan de recolocación de movimiento. O sea, que una tercera parte de las empresas inglesas consideran el irse, el cambiar de país debido al Brexit. Mirar si es importante. El porcentaje de empresas que consideran moverse, todo tipo de compañías dentro de ese tercio, el 29%, exportadores a la Unión Europea el 40% e importadores de la Unión Europea el 39%. Dicho esto, ¿cuáles son ese documento que informa sobre lo que va a pasar, lo que puede pasar? El Reino Unido va a abandonar la Unión Europea este 29 de marzo con o sin acuerdo y hay diferentes escenarios y diferentes consecuencias para el turismo y la hostelería. Se prevé que los efectos que va a tener el Brexit en el escenario del hard Brexit sean los más dolorosos, puesto que no habrá un periodo de transición, según un análisis realizado por el SEAT en Madrid. Estos son los aspectos cruciales que resultan de este Brexit, dependiendo de los escenarios y de los sectores. Transporte aéreo que conecta Reino Unido con la Unión Europea, o sea, también con España. Si hay un hard Brexit o un Brexit duro este 29 de marzo, los vuelos entre el Reino Unido y España podrían suspenderse después del 29 de marzo, aunque la Unión Europea ha realizado un plan de contingencia para garantizar las conexiones básicas. Ello significará una disminución en el número de conexiones aéreas entre Reino Unido y España, claro. Y además, también, como efecto colateral, los turistas norteamericanos ya no podrán volar a la Unión Europea a través de Londres, que es como habitualmente lo hacen. El impacto va a ser muy grande allá donde haya turistas ingleses y norteamericanos. Esto en el caso de hard Brexit. En el caso de que haya un acuerdo de retirada, se aplicaría un periodo transitorio y se pasaría la pelota a finales del 2020, donde se tendría que renegociar. En cuanto a documentos de viaje para estos turistas británicos, en todos los casos, los turistas no podrán acceder, como venía accediendo ahora al espacio Schengen, con el documento de identidad. O sea, a partir del 29 de marzo, deberán hacerlo a través del pasaporte, por lo que es posible que haya un visado para turistas británicos en el caso de hard Brexit. Y claro, todos pasando por un control policial y de pasaporte, puede ser un caos, un colapso, allá donde en tres meses recibamos millones de turistas británicos. Más allá del posible colapso que podamos recibir, puede haber también problemas en el cruce de fronteras, en el tema de controles y comprobaciones prolongadas, básicamente. Las dificultades para viajar a España podrían afectar a las reservas de hoteles para estancias posteriores a este 29 de marzo de este año. Si hay acuerdo, si hay acuerdo que permita a los turistas viajar sin visado durante el periodo de transición, pues no pasa nada hasta el 2020. Pero si el Brexit es hard Brexit, o sea, duro, se van así pegando un portazo, pues podemos encontrarnos con una temporada turística caótica en los aeropuertos o en los puertos. ¿Y qué pasa con los trabajadores ingleses o del Reino Unido de empresas de hostelería españolas? Bueno, pues que los trabajadores británicos actuales en España y los futuros podrían estar sujetos a las mismas restricciones que los trabajadores no europeos. O sea, necesitarían de un permiso de trabajo. Habría restricciones en el número de trabajadores autorizados a trabajar y te dirían que solo puedes contratar a tantos ingleses. Y eso puede implicar escasez de mano de obra y cualificación en las empresas de hostelería, básicamente, donde algunos trabajadores de ese país están en receptivos, etcétera, etcétera. En total, algo más que pueda afectar el hard Brexit. Todo sobre los viajes combinados en este tema. El gobierno del Reino Unido ya ha anunciado que mantendrá las normas de directivas de viajes combinados en la legislación del Reino Unido después del Brexit. Pero va a exigir a los operadores europeos que vendan paquetes en el mercado del Reino Unido que apliquen la protección contra la insolvencia en ese país. ¿Qué significa esto? Significa que los hoteles de la Unión Europea que vendan paquetes a turistas británicos pueden tener que suscribir una protección de insolvencia británica después del 29 de marzo del 2019. Y eso es un problema financiero potencialmente importante para los hoteles en los que el Reino Unido es un importante mercado, como es España. El hard Brexit también tiene un efecto en el límite de las comisiones de las tarjetas de crédito o débito del reglamento, que dejaría de aplicarse después del 29 de marzo del 2019 para las tarjetas de consumo. El Reino Unido debería tener un impacto directo financiero en los hoteles españoles, precisamente. Otro posible escenario es la disminución del flujo turístico del Reino Unido de los turistas británicos debido a la caída del valor de la libra esterlina después de que un hard Brexit duro y otro impacto colateral también sería que los alimentos y bebidas del Reino Unido comprados por restaurantes y hoteles empezasen a escasear debido a ese hard Brexit duro a partir del 29 de marzo y debido también a las medidas proteccionistas de ese cambio. O sea, puede haber cambio de moneda y puede bajar el poder adquisitivo del británico y podemos tener menos comida de ese país. Estos son las consecuencias posibles de un hard Brexit dentro de unos meses o de una posible negociación ya antes del 2020. Como veis, no es moco de pago. Espero que la planificación siempre es un plus. Espero que planifiques ese cambio que puede llegar en modo hard Brexit o en modo soft Brexit. Sea como sea, adaptarse a lo que va a venir el nuevo mercado, lo cual no augura buenas noticias, pero peor es no adaptarse. Si quieres saber más sobre marketing, sobre negocios o sobre Mallorca, te invito a que cliques en alguno de estos dos vídeos que ves a continuación. Nos vemos en el próximo capítulo de plandeenfoque.com. Un saludo. Hasta luego. ¡Chao!